Continuando con el apoyo en este artículo Que nos sintetiza mucho lo que se ha trabajado en el curso Y avanzamos en otros Nos acuerda que hay tres estrategias Para la utilización del sistema de ecuaciones estructurales La primera es la estrategia de modelización confirmatoria Es la que más se ha mencionado En el sentido de que vamos y leemos una teoría Encontramos unos modelos Por unas personas que han hecho estudios Y nos muestran relaciones entre diversas variables Eso ya está Entonces lo que hacemos nosotros Si ese es el caso Es coger esos modelos Ya existentes Por diversos autores Y Hacer el diagrama de senderos Satisfaciendo esas sugerencias de todos estos autores Vamos y recogemos datos Y confirmamos eso Lo confirmamos Es decir, vemos si esas relaciones Las relaciones que nos dijo la teoría O los estudiosos Si se satisfacen para nuestra población Eso es común Creo que las personas que han participado en el curso Y que están participando Varias estamos en esa situación Construyendo a la luz Construyendo a la luz de unos teóricos Unos gráficos Y vamos a confirmar Luego de tomar unos datos Pero el hecho de que De que vamos a confirmar No quiere decir que Que se tenga que Que aceptar esto Ahí es donde Unas hipótesis Quedan Y otras no Porque yo vuelvo con mi Con mi teoría Si fuera para aceptar Lo que nos dijeron los demás Siempre Pues no habría que hacer los estudios Sino ya decir Que eso va a dar a eso Lo que dicen también otros Otros estudiosos Otros estadísticos Mejor Si uno fuera por decir Que el modelo Relaciona Unas capacidades dinámicas Con la innovación Con absorción Etcétera Y en determinados Sentido De determinadas flechas En un sentido Y que eso siempre Tiene que dar así Entonces no hagamos nada No, eso hay que mirar Y puede que sí O puede que no Deje Bien Ahora Estrategia de modelos rivales Otra posibilidad Donde Se plantea Dos Modelos Que probablemente Con Incluso los anidados Se habla que tienen Los mismos Las mismas Variables latentes Únicamente cambian relaciones Y es otra estrategia Para mirar Permite valorar El modelo estimado Con modelos alternativos Y eso Lo permite Elamos tranquilamente Con la posibilidad De comparar Resultados Y obviamente Modelos Y la estrategia De desarrollo De modelo Que es la que tengo ahí O está planteada ahí Como la tres Entonces Eso Ya no nos Apoyamos en algo Definido previamente Por otras personas Sino que podemos Estar nosotros En la idea De Unas nuevas Relaciones Las estamos Explicitando Y Convertámoslo en algo Como exploratorio Pero entonces Ahí ya vamos a desarrollar Nosotros Otro modelo La estrategia De modelos En la En el Desarrollo De un modelo O sea que también Aplica ahí Y en eso Pues obviamente Ya habrán Otros cambios En toda la metodología Como puede ser El mismo tamaño Mostral Si es que lo vamos a Convertir en un Exploratorio Bien Eso es un Aspecto Pues del documento Los modelos De medida Y estructural Ya lo hemos Conversado Suficientemente El que está planteando La imagen En pantalla Es evidentemente Que es un análisis Factorial No hay ninguna Otra variable Que podría estar En otro ladito Que salgan De estas tres bolas Hacia ella Entonces este es un esquema El que tenemos en pantalla Es un esquema Netamente De análisis Factorial Donde tenemos Tres variables Latentes Cada una Con tres variables Observables Y tienen Las dobles flechas Que quiere decir Correlaciones Entre ellas Pero ahí está Factorial Análisis Factorial Confirmatorio Que es confirmatorio Vamos a ver Si estas tres Las correlaciones Se aportan Son grandes Altas Ya sería Lo que nos sirve aquí Para ver Si explican O mejor Si la autoeficacia Si explica eso Pues está muy Correlacionado Con las Observables Correspondientes Otra cosa Es que Autoeficacia Este muy Correlacionado Con metas O con Expectativas Pero en este Enfoque De análisis Factorial Configuratorio No tiene Efecto Únicamente Miraríamos Que está Muy correlacionada Muy bien Pero si hay Otra bolita Afuera Y estas Salen Y estas salen A explicar Esa Ahí si El efecto De que Están muy Correlacionadas Tiene la Situación De la Colinealía Entonces Ahí si Hay dificultades Aquí como Está No se No se Vería El caso Ahí está Análisis Confirmatorio Bien Y así Pues tienen La La forma De De leer O de Sí De Reforzar Esta Imagen Que tal vez La mostré En algún Otro Momento Si Debo De volver A hacer Algún Énfasis Y el Énfasis Que quiero Hacer Es Precisamente Los De hecho Se había Mencionado Algo El efecto Directo Que tiene Autoeficacia Sobre Rendimiento Académico Porque sale Una flecha Derecha Hacia allá Sin ninguna Otra Que nos Que se Encuentra En el Camino Sin embargo Autoeficacia También tiene Un efecto Indirecto Y esta Es una Variable Moderadora También Por esa Por esa Situación Porque pasa Por aquí Autoeficacia Y cruza Metas Pero metas Llega Rendimiento Académico Entonces Ahí Aquí hay Otro Sentido O otro Digamos Enseñanza De esta Figura Autoeficacia Es un Efecto Directo Pero También Autoeficacia Apunta A venirnos Por metas Y llega A reconocimiento Académico Por otro Lado Entonces Autoeficacia Realmente Su real Efecto Sobre Rendimiento Tendríamos 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 En Cuenta La Flecha Derecha Y El La Digamos El Paso Por metas Expectativas No tiene Efecto Directo Sobre Rendimiento Académico Porque No hay Flecha Derecha No hay Flecha Que llegue Por lo Tanto Si yo Pido Los Efectos Directos Expectativas A rendimiento Será Cero Y es Cero Porque No hay Ninguna Flecha Que vaya Allá Más Sin embargo Si hay Un Efecto De Expectativas Porque Cruza Con Metas Y Llega Rendimiento Entonces Son las Situaciones Que aclaro Con esta Figura Aquí Tenemos Las Variables Observables Lo Otro Que puedo Acordarles Fácil Es Cuenten Los Asteriscos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve En fin Todos Esos Asteriscos Son Los Que Vamos A Estimar Los Parámetros A Estimar Y Esos El Aparatico O Los Sower Nos Los Calculan En sus Algoritmos Para Saber Si Mi Modelo Es Sobre Identificado Que es Lo Que Necesitamos Que sea Para Que pueda Tener Solución Entonces Ese Es Otro Punto Que Podemos Destacar Acá Y Es El Uno No Lo Estoy Estimando Porque Yo Lo Forcé Lo Que Todos Los Unos Que Encontramos Pero Los Otros Puntos Que Tienen Como Un Asterisco Son Los Valores A Estimar En El Modelo Y Por lo Tanto Se Cuentan No Tenemos Que Contarlo Manualmente Pero Es De Lo Que Surge Como Estimadores O Parámetros Estimar Bien Otros Ahí Está Lo Del Efecto Directo De La Relación Entre La Variable Latente Y La Medida Entre Dos Variables La Flecha Unidireccional Esa Partecita La Pueden Complementar Para Leer Y Seguir Afianzando Dejo Este Hasta Acá Unidireccional